He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar 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 Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegría sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Tus fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé amar Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor Yo nací para ti también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Mi brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Se dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Mi niña bonita Mi niña bonita Desde este momento No podrás sacar esta canción De tu cabello Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tu yunica Tu yunica Gracias.